Con Carlos Acuña, Secretario General de la CGT. Acuña, ¿cómo le va? Buenas tardes, Roberto Navarro, le habla. Bien, muy bien. Recién estábamos con Hugo Yasky, que se estaban manifestando en la Plaza de Mayo, y estábamos, yo le estaba dando algunos datos de los últimos, ¿no? Digo, la recaudación de octubre subió a un 25 con una inflación de un 43, es decir, que está 20% abajo. Octubre, estamos hablando, ¿no? El consumo, según la consultora CCR Internacional, cayó 8% en el año, pero cayó 3 en octubre. De septiembre a octubre cayó 3. El cemento, el cemento, de septiembre a octubre cayó 7. Es decir, octubre es el peor mes del año. Y según el Estado, ya perdimos 200.000 empleos, y según Gino Germani, hay 4 millones de pobres nuevos. Y yo le decía que estuve en un congreso en Rosario, donde dos maestras manifestaban que se le desmayaban los chicos de hambre en el aula. Entonces, la pregunta es, si no es hora de enfrentar esta política neoliberal con lucha, con un paro general, con manifestándose todos juntos, de otra manera. Con el sufrimiento del pueblo es mucho. Está bien, pero yo lo entiendo, está bien, pero lo que hay una conducción de la CGT que por mayoría siempre decide. Entonces, hay que respetar los cuerpos orgánicos, porque si no después sucede lo que sucede siempre. Somos los cinco malos de la película. ¿Usted quiere decir que fuera a la policía? Sí, ahora porque hablaste vos, dejame hablar a mí porque ya hablaste vos. Nunca te escuché hablar de paro antes. Siempre hablé de paro. Nunca te escuché hablar mucho de paro. En el gobierno anterior no. Entonces, lo que te quiero decir, lo que yo te quiero decir... En el gobierno anterior, sí. Sí, sí, no, nos trataban de destituyentes cuando queríamos hacer un paro. ¿A quién? Entonces, al gremialismo. Siempre, siempre, no solamente el gobierno anterior. Yo. Entonces, nosotros estamos dando el tiempo provincial de acuerdo a lo que los muchachos de la conducción de los distintos gremios están opinando. Es decir, unos podemos tener una opinión, otros, otros, pero en definitiva resuelve el conjunto de la CGT cuáles son los pasos a seguir. Entonces, si nosotros aceleramos los tiempos de las cuestiones, somos destituyentes para el periodismo, para los gobiernos, para los gobiernos, para los gobiernos, para los gobiernos que están, Cristina, por ejemplo, en su momento... Yo no soy Cristina, yo le estoy preguntando a usted, porque además usted no me da su posición, usted me dice, usted votó, hay un montón de personas. Yo tengo la posición de la CGT. Yo tengo la posición de la CGT. La posición de la CGT, ¿no es cierto?, es tratar, tratar de colaborar para salir de esta situación en la que estamos. Ustedes están colaborando con el hambre que genera Macri, Acuña. ¿Cómo, cómo? Ustedes están colaborando con el hambre que genera Macri, Acuña. El gobierno anterior y este. Los dos gobiernos, el gobierno anterior y este. ¿Se le hace oposición al gobierno que se puede, Acuña? No, señor, no, señor, no, señor, yo soy peronista, vivo en el distrito que se llama presidente Perón y siempre enfrenté al gobierno anterior y a este gobierno. ¿Y sabés qué es el presidente del partido justicialista del partido que lleva el nombre de presidente Perón? Yo no lo veo enfrentar a este gobierno. A este gobierno, a este gobierno, nosotros somos los que le estamos oponiendo el freno en todo sentido. Ahora, si vos creés que porque hacemos un paro mañana o pasado, porque ustedes consideran que hay que hacerlo ahora, ¿qué dice el gremio tuyo de la prensa, por ejemplo? Me gustaría saber. A mí me interesa lo que le digo yo. A vos te pregunto. Yo le doy mi opinión. Yo le doy mi opinión. Bueno, yo le doy mi opinión también. Y vos, vos desconocés mi opinión. Pero se le acabó de preguntar. Te cuento que yo... ¿Usted considera que no hay que hacer paro? No, no, pará, pará, pará. Yo no dije que no hay que hacer paro. En este momento yo acato la mayoría de los que deciden la CGT y yo comparto la opinión de la gran mayoría de la CGT. ¿Usted cree que no hay que hacer paro? En este momento tomar las cosas con prudencia y tratar de llegar a acuerdos que solucionen los problemas. Porque si no, yo ya la vi esta película, la vi muchas veces, ¿viste? Porque es muy fácil agarrar un micrófono y decir que hay que parar. Pero usted lo dice como si hubiera sufrido... Lo mismo que me diga, ya, es que lo otro de esos años anteriores, nunca lo escuché y lo reparo. Usted lo dice como si hubiera sufrido persecución y cárcel. ¿Qué le pasó? ¿A nadie le dijo más? ¿Qué es lo que sufrió? ¿Qué es lo que le pasó a usted alguna vez? ¿Por qué lo dice que me va a volver a pasar lo mismo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que le va a volver a pasar? ¿Que alguien le diga destituyente lo va a frenar a usted? Usted tiene que tomar decisiones respecto a la historia de los trabajadores, no por lo que opine un periodista. Sí, señor. Sí, señor. Porque, ¿sabés qué? Yo no me la duele arriba. Yo vengo peleando. Yo soy uno de los que organizó el paro el 27 de abril de 79. ¿Está? ¿Está? Fui uno de los organizadores con Ubaldín y de la CGT Brasil que organizamos el 30 de marzo del 82. Fue uno de los que organizamos la movilización del 29 de septiembre del 82 de la multipartidaria a Plaza de Mayo. ¿Está? Macri, nunca hay bien. No, otros compañeros todos transmitían los partidos y no hablaban. No hablaban de los compañeros que estaban presos, de los desaparecidos y de que querían elegir el presidente. Claro, no hablaban porque eran extranjeros. Entonces no querían elegir presidente de la Argentina. Usted no quiere hablar de ahora, quiere hablar de historia. Yo quiero hablar de lo siempre, porque vos me preguntás y me decís la historia de cada uno. Bueno, yo te digo mi historia, porque si no la conoces... Usted constantemente se me van a llamar destituyente, como si ese fuera un problema. Digo, usted está en un cargo que si le llaman destituyente, bueno, bancátela. ¿Qué problema hay? Y claro que me la banco. Y bueno. Claro que me la banco. Lo que no se la banca son ustedes. ¿Quién? Al otro día... Al otro día... ¿Quiere ver como me la banco yo? Al otro día que asusté... ¿Quiere ver como me la banco yo? ¿Me escucha lo que le dice? No, no, yo no me equivoco. Yo te digo la verdad. Cuidado con no ser cómplice del hambre del pueblo. Tenga cuidado. Claro, sí, porque el que le daba de comer al pueblo era vos. Yo defiendo al pueblo, todos los días. Yo soy el gobierno. Usted es cómplice del gobierno. ¿Vos fuiste cómplice del gobierno anterior? No, no, no. Al contrario, yo lo defendí de tipo como ustedes. ¿Quiere que la CGT no solucione los problemas del país? ¿Te tiene miedo a Madrid o es cómplice? La CGT defiende los intereses de los trabajadores. No, lo está haciendo. Ahora, si esos que reclaman, por ejemplo, porque firmaron por un año, ¿yo qué culpa tengo, hermano? ¿Por qué no va a la calle en vez de estar en la oficina con aire acondicionado? ¿Por qué no va a la calle en vez de estar en la oficina con aire acondicionado? ¿Por qué no está en la calle con los trabajadores que están reclamando en Plaza de Mayo? A ver, yo siempre soy solidario con eso y acompaño movilizaciones y paro. ¿Sí? ¿Qué mando? ¿Un telegrama? A vos nunca, a vos nunca te digan esas, ¿eh? Yo sé dónde estoy. Es verdad, te digan. Yo espero, yo espero, espero que los que ustedes tienen el poder para hacerlo... ...no tengas aire acondicionado, como vos decís. Yo lo que digo es que usted hoy en la calle no está y debería estar, Acuña. Hay que decirlo de una vez, ¿sabes qué? Alguien se lo tiene que decir de una vez. Es del lado de los compañeros que tengo... Si ustedes no tienen un plan de lucha contra el gobierno neoliberal, son cómplices del gobierno neoliberal. Bien dicho. Bueno, es una opinión tuya. Bueno, ahí está bien. Es una opinión tuya. Ahora, si vos con un micrófono querés conducir la política del país y lo que es la CGT, la querés conducir vos, bueno... A ver, ¿la única razón es que no lo llamen destituyentes? ¿La única razón por la que no hacen paro es que no lo llamen destituyentes? No. Porque nosotros consideramos que hay que dar una oportunidad más para que se revezca esta situación. Para que le sigan jodiendo la vida a la gente. Lo hemos dado a todos los gobiernos. Y nunca, y nunca, nunca fui cómplice de ninguno de los gobiernos. ¿Qué es lo que está haciendo Macri que le da alguna expectativa de que hay que darle tiempo para que mejore? No, no. ¿Qué medida tomó a favor de los trabajadores? Si vos me decís a mí a dónde va ahora, va a haber hecho una recesión. Ya estamos en recesión. Porque cuando vos, cuando vos le sacás la plata del bolsillo a los trabajadores, hay menos consumo. Al haber menos consumo, hay menos demanda. Al haber menos demanda, significa que va a haber menos costo de trabajo. ¿Y eso ya pasó? Bueno, porque ya tiene el diagnóstico, ¿qué va a hacer con eso? No hay que ser ni apresurado ni retardatario. Cagón, hay que ser como vos. Joder, p***. Yo creo que si uno no es parte de la solución, es parte del problema. Si voy a hablar con vos, nos vamos a encontrar con estas posiciones. Bueno, y está bien, es así. Es una manga de cagón. Terminó, terminó. Por eso hablo. Por ruta, agarradita de las redes sociales y se muera. A mí también. No me gustan de usarle la duda a nadie. A mí también. Acuña, muchas gracias por esta comunicación. No, por nada. Chau. Andá la concha, tío. Y le robaron el dedo.